Buenas noches, el Ayuntamiento y Cruz Roja nos invitan a participar en el sorteo del oro. Por solo 5 euros, el boleto puede ayudar en la importante y amplia labor social de esta ONG y optar además a un primer premio de 3 millones de euros y a suculentas cuantías económicas. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha invitado a los almerienses a apoyar esta buena causa y hacer posible un buen número de proyectos de acción social, con mayores, menores en riesgo de exclusión, migrantes o personas sin hogar. A partir de ahora verán por nuestras calles a voluntarios de Cruz Roja vendiendo este sorteo del oro. Vamos a apelar una vez más a la solidaridad de los almerienses, que bien sabemos que es mucha y abundante, y para dar luz a esta campaña que va dirigida a ayudar en todos los programas que la Cruz Roja tiene a lo largo del año a las personas que más lo necesitan. El sorteo del oro nos ayuda a promocionar el éxito escolar, nos ayuda a fomentar nuestros planes de empleo y a estar con las personas mayores que tanto lo necesitan y que tanto se han visto afectadas por las últimas crisis. Y Clas y Jazz cumple 20 años celebrándolo por todo lo alto. Ayuntamiento y Junta de Andalucía apoyan a esta fundación en su aniversario, que el próximo fin de semana llevará hasta lugares emblemáticos de la ciudad un auténtico maratón de jazz. Los días 29 y 30 de abril y el 1 de mayo habrá numerosas actividades programadas, como baile de swing, una jam sesión continua, coro gospel o brazolada en Clasillaz, maratón de música en el Port of Spain y la gran novedad. Un escenario principal bajo el puente del Mineral con varias Big Bangs actuando, entre ellas la de Andalucía, con Rosario la Tremendita, considerada una de las mejores virtuosas del bajo. Nos sentimos partícipes de la celebración de este vigésimo aniversario que van a conmemorar con una decena de actividades los próximos 29 de abril, 30 de abril, coincidiendo además con la celebración del Día Internacional del Jazz y el 1 de mayo. Somos la capital del jazz y no solo en esta efeméride, que es ahora mismo que además coincidiendo con el Día Mundial del Jazz, sino cada día. La verdad es que demuestran que cada semana tienen actividades, cada semana tienen talleres, cada semana tienen jam session y eso es prueba de que están muy vivos y sobre todo que tienen una capacidad de trabajo enorme, inmensa. Mallorca, Sevilla, Jaén, diferentes sitios ya se han creado estructuras parecidas a las nuestras, que incluyen por tanto el jazz como otras disciplinas, clásico, la danza, el teatro. Cruz Roja y Ayuntamiento invitan a la sociedad almeriense a participar un año más en el sorteo del oro, una campaña que acaba de arrancar y con cuya recaudación se podrán financiar un buen número de proyectos de acción social. Oro parece, Cruz Roja es. Ese es el curioso lema del sorteo especial de esta ONG en 2023. Esta campaña especial la han presentado en la alcaldía. Por solo 5 euros, el boleto, podemos colaborar con la importante y amplia labor social de Cruz Roja y al mismo tiempo optar a un primer premio de 3 millones de euros o a un segundo de un millón. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, invita a los almerienses a apoyar esta buena causa. Oro parece, Cruz Roja es, en el cual vamos a apelar una vez más a la solidaridad de los almerienses, que bien sabemos que es mucha y abundante, y para dar luz a esta campaña que va dirigida a ayudar en todos los programas que la Cruz Roja tiene a lo largo del año a las personas que más lo necesitan. Son campañas para reducir la pobreza, para fomentar el empleo, para mejorar el acceso a la educación de niños vulnerables. El sorteo del oro nos ayuda a promocionar el éxito escolar, nos ayuda a fomentar nuestros planes de empleo y a estar con las personas mayores que tanto lo necesitan y que tanto se han visto afectadas por las últimas crisis. Este sorteo del oro, como decía Mar, aparte de ayudarnos y de tener todos esos componentes, tiene una variante lúdica, obviamente, que es el jugar y es la posibilidad de obtener esos importantes premios, un premio de 3 millones de euros. A partir de ahora, veremos por nuestras calles voluntarios de Cruz Roja vendiendo boletos del sorteo del oro, que tendrá lugar el 20 de julio en Málaga. Con un poco de nuestra solidaridad, se harán posibles un buen número de proyectos de acción social con mayores, menores en riesgo de exclusión social, migrantes o personas sin hogar. Almería y Huércal estarán conectadas a través de un carril ciclista de casi 3 kilómetros de longitud. Las obras para la construcción de esta nueva infraestructura estarán terminadas previsiblemente en el mes de mayo. A lo largo del próximo mes de mayo, Almería estrenará casi 3 nuevos kilómetros de vías ciclistas. Y es que las obras para la construcción del carril bici entre la capital y el municipio vecino de Huércal de Almería afrontan ya su recta final. Son unas obras que se están ejecutando gracias a los fondos EDUCI y que aproximadamente en mayo creemos que ya podrán estar disponibles esos dos kilómetros de carril bici y 800 y algo casi uno de ciclocalle que unirán nuestros dos municipios para facilitarle a los ciudadanos de ambos municipios esa conectividad a través de una movilidad sostenible. Esa idea que teníamos de conectar ambos municipios, como municipios vecinos y hermanos, como bien ha dicho María, pues se hace realidad. Nosotros estamos también terminando una apuesta importante que es la conexión con el municipio de Almería y también con el municipio de Eviató con un carril bici, una inversión a través de fondos EDUCI de 2 millones y medio de euros. Con esta actuación, que ha tenido un presupuesto de 400.000 euros, se mejora la conectividad entre ambos municipios, dando prioridad a las bicicletas y los patinetes eléctricos. Esta nueva vía ciclista se divide en dos tramos. El primero discurre por el tramo ya existente en la avenida Médico Francisco Pérez Compani y conecta con Huércal a la altura del Centro Comercial Torrecárdenas. Se trata de un itinerario de 530 metros de carril bici y 820 de ciclocarril. El segundo tramo conecta con la red ciclista de la capital en la rotonda de la calle Isla de Cabrera con la avenida Mare Nostrum. En este caso se trata de 1.518 metros de carril bici. Uno de los objetivos principales del Ayuntamiento en torno a la evolución del sector turístico de la capital es acabar con la temida estacionalidad. De ahí que se haya aprobado en Junta de Gobierno la adjudicación de un nuevo contrato para la elaboración de un plan de marketing y comunicación para la ciudad. Con esta actuación, el consistorio quiere mejorar los servicios turísticos en temporada baja a través de una promoción específica de los principales recursos de la capital, la búsqueda de un posicionamiento atractivo para distintos perfiles de turistas y la creación de un mensaje que defina lo que es Almería tanto a nivel de oferta como de demanda. La empresa adjudicataria es Arenal Group, Grupo Consultor, Sociedad Limitada. El importe de adjudicación casi 28.000 euros y el plazo de ejecución tres meses. ¿Qué persigue esta campaña? Pues como le decía, romper la estacionalidad. Aumentar el tiempo de visita de los turistas en nuestra ciudad, mejorar la imagen de marca, incrementar el número de visitantes y incrementar la capacidad de recepción de los alojamientos. Este fin de semana, Almería cerebra por todo lo alto el vigésimo cumpleaños de Clasillas. Ayuntamiento y Junta de Andalucía apoyan a esta fundación en la conmemoración de su aniversario, que coincide además con el Día Internacional del Jazz. El próximo 1 de mayo es el Día Internacional del Jazz. Coincidiendo con el puente de esta festividad, Clasillas llevará hasta lugares emblemáticos de nuestra ciudad un auténtico maratón de música. Nos sentimos partícipes de la celebración de este vigésimo aniversario que van a conmemorar con una decena de actividades los próximos 29 de abril, 30 de abril, coincidiendo además con la celebración del Día Internacional del Jazz. Los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo habrá numerosas actividades, baile de swing y escuela de jazz en el templete del Parque Nicolás Salmerón, jam sesión continua, coro gospel y brazulaba en Clasillas, maratón de jazz en el Port of Spain, y la gran novedad, un escenario principal bajo el Puente del Mineral con varias big bands, entre ellas la de Andalucía, con Rosario la Tremendita, considerada una de las mejores virtuosas del bajo. Somos la capital del jazz y no solo en esta efeméride, que es ahora mismo que además coincidiendo con el Día Mundial del Jazz, sino cada día. La verdad es que demuestran que cada semana tienen actividades, cada semana tienen talleres, cada semana tienen jam sessions y eso es prueba de que están muy vivos y sobre todo que tienen una capacidad de trabajo enorme, inmensa. La Fundación Indaliana Clasillas ha crecido en volumen de socios y de actividades. Se ha convertido en maestra y divulgadora del arte de la música y es ya un referente a nivel nacional. Mallorca, Sevilla, Jaén, diferentes sitios ya se han creado estructuras parecidas a las nuestras, que incluyen por tanto el jazz como otras disciplinas, clásico, la danza, el teatro, y bueno, estamos sobre todo con el objetivo de expandir siempre Almería y todo lo que conlleva. Iniciativas valientes de profesionales de la música que crean escuela y afición. El Gobierno Central ha publicado una orden en el Boletín Oficial del Estado que establece una reducción de los índices de rendimiento neto en el sistema de módulos para los sectores ganaderos y los productores de cereal, almendra, olivar y sandía. También se rebaja un 35% la adquisición de gasolio agrícola y un 15% la compra de fertilizantes. Más de 26.000 agricultores y ganaderos almerienses dedicados a estos cultivos y a la producción de leche y carne de ganado, ovino y caprino se verán beneficiados en la próxima declaración de la renta con una rebaja en los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del IRPF, el denominado sistema de módulos. Para una explotación agrícola media, el resultado de tributar con el módulo del 0,26 al 0,13, como recoge la orden que se acaba de publicar, puede suponer una diferencia de en torno a 2.200 euros a la hora de afrontar el pago de la declaración de la renta. Esta orden establece también, muy importante señalar, una bajada de rendimiento neto del 35% para el gasóleo agrícola y también del 15% para la compra de fertilizantes. Martín también nos ha avanzado detalles sobre la nueva convocatoria del programa de fomento de empleo agrario que financian Gobierno Central, Junta de Andalucía y Diputación. Son 10,8 millones de euros que el Gobierno de España va a destinar este año al programa de fomento del empleo agrario, como les decía anteriormente, en la provincia de Almería. Es un incremento, es importante señalar, que es un incremento del 4,4% respecto a la cantidad del año pasado y que esta cantidad va destinada a sufragar el coste de los jornales de los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en la práctica totalidad de municipios de nuestra provincia. Afecta a 89. Séptima jornada de huelga en la Administración de Justicia. Recuerden que se están llevando a cabo paros parciales que están paralizando la justicia, no solo en la provincia, sino en todo el país. Además, los sindicatos se han concentrado ante la Audiencia Provincial para denunciar que el Gobierno central y, en concreto, el Ministerio de Justicia los están inguneando. Reclaman una subida salarial digna, acorde con las funciones que desempeñan y que esté en la línea con la aprobada para el Cuerpo de Letrados. También destacan su desacuerdo con la propuesta del Gobierno de facilitar la movilidad de estos trabajadores. Ante la falta de acuerdo, los sindicatos anuncian más movilizaciones y paros totales para las próximas semanas. No tienen ninguna intención de negociar con nosotros y, después de esa reunión en la que no puso nada encima de la mesa, hemos decidido ir más allá en nuestras movilizaciones. Vamos a dejar los paros parciales y vamos a empezar con días completos de huelga general, empezando el día 4 de mayo. La semana siguiente serán tres días de paro parcial, martes, miércoles y jueves. Y desde las organizaciones sindicales estamos pidiendo la comparecencia en la mesa de la ministra de Hacienda para que se haga ya efectiva una propuesta económica. El hombre de 50 años ha arrestado este lunes en el barrio de las Colinas de Aguadulce. Después de efectuar varios disparos por la ventana de su domicilio, disponía en su vivienda de un amplio arsenal de escopetas, pistolas y munición. En concreto, se le ha intervenido, además, una escopeta policial, un arma de corto calibre 9 milímetros, dos katanas de grandes dimensiones, un arco de tiro deportivo con 24 flechas, dos armas de aire comprimido, dos chalecos antibalas, una máscara antigas, varios botes fumígenos y gran cantidad de munición de diferentes calibres. Contaba también con varias dosis de cocaína, según el registro realizado por la Guardia Civil tras su arresto. El hombre está acusado de un delito de tenencia ilícita de armas y alteración del orden público a raíz de los disparos que comenzó a efectuar poco antes de las 11 de la mañana y que, según los primeros indicios, no iban dirigidos a nadie. Su comportamiento, sin embargo, obligó a cortar las calles adyacentes y a pedir a los vecinos que no salieran de sus viviendas. Y durante la pasada madrugada, la Guardia Civil asistió a 45 personas localizadas en varias pateras próximas a Carboneras. Una de las mujeres rescatadas, de hecho, ha tenido que ser atendida en el Hospital de Alta Resolución del Toyo tras sufrir una caída y luxarse un brazo. Como resultado de esta actuación, se ha trasladado al Centro Temporal de Atención a extranjeros del puerto de Almería a 21 hombres, 3 mujeres y 3 menores de edad. Cruz Roja también atendió en esa noche a otras 16 personas de origen magrebí llegadas en otra patera. Caixa Bank lanza un nuevo maratón de emprendimiento rural en la provincia, en el que están invitadas a participar nuevas ideas innovadoras en sectores clave como el forestal, la energía, el turismo activo, las experiencias turísticas y la alimentación, así como proyectos que mejoren los servicios a la población. Este maratón forma parte del programa de Caixa Bank Tierra de Oportunidades, dedicado a impulsar el emprendimiento rural y la creación de empleo, con el objetivo de detener la creciente despoblación de los núcleos rurales. Se celebrará los días 8 y 9 de julio en Laujar de Andarax. Tendrá una duración de 36 horas y los emprendedores participantes optan a 12 premios de entre 500 y 2.500 euros. Además, podrán incorporarse a una comunidad online para impulsar sus iniciativas. Vamos a trabajar y convocar a todos esos emprendedores de estos tres territorios, de los GDRs de Filabres a la Milla, de la comarca de Los Vélez y de la propia Alpujarra, para trabajar con ellos sus planes de negocio, para trabajar sus ideas, y para que esas ideas en esa maratón las desarrollen a través de unos talleres en el cual van a contar con mentores especializados para trabajar esas ideas y en el cual las presentarán luego el día 9 de julio un jurado que consistirá en varios miembros, tanto de Cachaban como nosotros, como los propios mentores especializados y los GDRs, y en el cual se les dotará con esos premios. Lo que queremos de la Diputación, y lo sabe perfectamente, es impulsar y trabajar para evitar la despoblación y también para asentar esa población en los núcleos más despoblados que tiene nuestra provincia, y lo hemos hecho a través de muchas iniciativas. Esta mañana, hacia escala en Almería, el crucero C-Cloud, un imponente y majestuoso velero de lujo que ha estado en la ciudad antes de zarpar hacia Cartagena. En su estancia aquí lo han visitado la alcaldesa María del Mar Vázquez, la presidenta de la Autoridad Portuaria Rosario Soto y la vicepresidenta de la Diputación Ángeles Martínez. Hace 10 días arrancaba de manera oficial la temporada de cruceros en el puerto de Almería. En estas semanas han atracado en la capital cuatro buques y hoy ha sido el turno para uno muy especial, el velero C-Cloud, que lleva 92 años surcando los mares y en el que han viajado magnates, celebridades y hasta la Armada estadounidense. Han sido aproximadamente desde que se empezó la temporada hace 10 días mil cruceristas que han venido a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra provincia y que la idea es que son cruceros de alto poder adquisitivo que aunque ahora mismo tienen una corta estancia pues lo que se pretende es que al disfrutar de nuestros productos, de la gastronomía, de la hospitalidad y de la profesionalidad de nuestro sector turístico pues que decidan volver. Tenemos la suerte de recibir hoy este crucero y llevamos ya cuatro cruceros, cuatro escalas en nuestro puerto, más de mil turistas que han venido a disfrutar como digo de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Seguimos trabajando, ya estamos con la escala del año que viene, tenemos ya aseguradas a las 30 escalas. Esta es la primera vez que el Sea Cloud atraca nuestra ciudad y lo hace dentro de un recorrido por el Mediterráneo. En esta nueva temporada de cruceros se espera que pasen por Almería otros 23 buques más. La Universidad de Almería presenta la tercera edición de la Feria de la Ciencia que este año se va hasta Elegido. Los días 4 y 5 de mayo más de 4.000 alumnos de primaria y secundaria se darán cita en el Centro Social de Usos Múltiples de dicho municipio. En la feria se presentarán 40 proyectos de 34 centros educativos. De ellos los tres mejores que formarán parte de la Noche de los Investigadores. La feria tiene como objetivo la divulgación y el fomento del conocimiento científico sobre todo entre los más jóvenes. Entre los trabajos destaca la investigación científico-técnica y ambiental y también las humanidades. Creo que demuestra de alguna manera que nuestros alumnos se van formando se van formando bien los centros educativos tienen un profesorado cada vez mejor formado transmiten mejor también aprenden otras metodologías y creo que este tipo de actividades este tipo de ferias son muy buenas tanto para el alumnado y el profesorado como para la ciudadanía en general. Los países que tienen más investigadores son los países más ricos y no lo son porque al ser más ricos inviertan más en investigación sino porque ya siendo no tan ricos han invertido en formación han invertido en investigación han invertido en conocimiento y han conseguido mejorar las condiciones sociales de su país. Podemos estar de enhorabuena en los medios de comunicación almerienses ya que un grupo de alumnos del Colegio Arcángel han ganado un certamen andaluz con un original video informativo sobre nuestra ciudad un trabajo en el que han explicado que en Almería tu alma ríe. Con este vídeo los alumnos de 6to A del Colegio Arcángel de Almería se han convertido en los más creativos de Andalucía y lo han hecho al ganar el certamen lluvia de ideas de la editorial SM en el que han participado más de 10.000 alumnos de toda la región. Fue muy satisfactorio para nosotros además para nuestros alumnos ver que detrás de un gran trabajo que había de su edición de la preparación pues ver un fruto así tan grande a nivel andaluz. Aunque lo importante para ellos no ha sido tanto el premio como la posibilidad de trabajar en equipo conocer más sobre su ciudad y aprender técnicas de montaje y edición de vídeo. Llevar a cabo la actividad eso es lo primero ver que podemos trabajar en grupo lo que podíamos llegar a conseguir la verdad es que ni sabemos sabemos que no han premiado a nivel almeriense y premio especial de Andalucía pero no sé exactamente la cantidad económica. Un proyecto que les ha permitido aprender más sobre jeroglíficos palíndromos y anagramas y que ha convertido a estos niños en los mejores guías turísticos de la capital. Almería es muy bonita y hay mucha gente buena y en los restaurantes las tapas son bastante buenas y sus alimentos son muy saludables. Hay muchas cosas en Almería por las que vení en el verano viene mucha gente por las playas y todas esas cosas la comida también la gastronomía increíble los tomates todos los invernaderos los pueblos también. Quién sabe si entre estos pequeños tenemos alguno de los comunicadores almerienses del futuro. Y antes de los deportes les contamos que el próximo 13 de mayo se celebrará la tercera edición de la Mozárabe Bike Race una de las pruebas ciclistas mejor consideradas por la espectacularidad de su recorrido a través de las provincias de Almería y Granada. Hoy ha sido presentada 220 kilómetros a lo largo de 36 municipios y 4.500 metros de desnivel positivo que reunirán a más de 300 corredores de toda España y de otros siete países. Entre los participantes de hecho figura la actual campeona del mundo Misha Shekulova. La Alhambra será el punto de partida para una ruta que se pone en valor tanto a nivel deportivo como turístico como turístico. Es una prueba que une dos municipios importantes dos provincias importantes como son la provincia de Granada y la de Almería con un recorrido el recorrido Mozárabe que va a pasar por 36 municipios y es una prueba que los corredores van a poder disfrutar van a poder disfrutar del patrimonio de todos estos municipios. Es algo que es muy importante también desde el punto de vista turístico porque ese camino Mozárabe tenemos que seguir potenciándolo y haciendo que la gente lo conozca. Es muy importante que la gente sepa que se puede iniciar el Camino de Santiago también desde Almería. Justo hace muy poquitos días se puso una placa gracias al Ayuntamiento de Almería en la Plaza de la Catedral. Que no solo conjugan el deporte el deporte de las dos ruedas tan importante en nuestra provincia sino que también como han dicho mis compañeros bueno pues también un poco de turismo y el conocer parte de nuestra sierra en concreto Sierra Nevada y Sierra de Gador. Y hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con toda la información deportiva.